La chica del clima, Janet García, presumió que además de conducir un programa, puede ser una buena timonel, y es. Que la integrante del programa hoy presumió una foto donde tomó el mando de una embarcación. Además, Janet lanzó una pregunta pícara, ¿a dónde quieres que te lleve? Sus fans le respondieron, a un lugar especial de tu corazón, a donde tú quieras, a donde sea capitana, contigo hasta el fin del mundo, la conductora no reveló su estancia solo. Puso, en algún lugar del mundo. Gracias por ver el video.